Hemos recibido una llamada en nuestra central de comunicaciones alertándonos de un incendio en el barrio Carabanchel, en la calle Álvarez de la Ribera. Cuando hemos llegado al lugar nos hemos encontrado con la planta baja de este edificio, completamente incendiada y con la probabilidad alta de que hubiese personas en su interior. Al no tener acceso por la puerta hemos tenido que crear un acceso rompiendo las rejas y entrar en el interior, hacer una revisión, al mismo tiempo que atacábamos a la zona más afectada del incendio. Hemos controlado el incendio hasta su completa extinción y a la vez estábamos revisando toda la caja de escalera para controlar posibles víctimas que se encontrasen en ella. Hemos entrado dentro de todas las viviendas, comprobando que todas las personas que estaban en su interior estaban en perfectas condiciones y las que habían tragado algo de humo las hemos dejado con los servicios sanitarios. Hay que recalcar la actuación del Cuerpo Nacional de Policía que han sido de los primeros en llegar al lugar. Han conseguido evacuar a cinco personas que estaban en la planta primera ayudándose de su vehículo patrulla y ofreciéndola de nuevo a los servicios sanitarios. Luego hemos estado haciendo diversos servicios como cortes de gas para que la instalación sea segura. Y por último, tenemos ya controlado toda la intervención, así que en breves momentos nos retiraremos a nuestros parques. Recibimos el aviso de un incendio en la calle Álvaro de la Ribera, número 34. A la llegada de la primera unidad básica, se encuentran bomberos trabajando, que estaban evacuando personas dentro del inmueble. Desplazamos un total de dos unidades básicas, dos unidades avanzadas, un equipo de logística y la ejecutura de guardia, y atendemos 13 personas. Montamos un punto de reunión de víctimas en un punto próximo, para ir las atendiendo. La mayoría de esas 13 personas son inhalaciones débiles de humo, quitando dos de ellas, que en la información más importante se ha afectado a vía aérea, son trasladados con preaviso hospitalario del Hospital La Paz para valoración de esas lesiones que pueden tener en vía aérea. Para el trasladado del Hospital La Paz, necesitamos colaboración de policía municipal y desplazar a unidades para hacer un código real.